Que bonito, pero que bonito es que te quieran Y el estar de veras locamente enamorada Pero que tristeza siento que ya no me quieras Que por otro amor tan pronto me hayas olvidado Que tú me sepas nunca, nunca, nunca ya no estoy vivida Que me estoy muriendo sin tus besos poco a poco de tristeza Que me estoy muriendo por volverte a ver mi vida Pero tú me has olvidado tanto que no te interesa Y con todo y mi tristeza me enseñé a no olvidarte Me enseñé a vivir sin verte pero sin acostumbrarme Y aunque muero cada día por la conciencia que estoy Moriré con la conciencia tan tranquila por tu amor Pero que maravilloso y que final tendrá mi vida Y hasta en este momento sin querer te digo adiós Como eres hoy mi vida Mañana serás mi muerte Tú vas a ser el culpable de que yo muera de amor ¡Gracias! 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 ¡Gracias!